Hoy tengo dulces en mi cuarto, sí, pero el problema es que están todos regados, así que les voy a enseñar cuatro formas de cómo acomodarlos y que se vea también como decoración. Para la primera idea vamos a ocupar una tapa de cualquier caja de chocolates que ya no ocupen y pinzas de madera. Lo único que vamos a hacer es poner las pinzas alrededor de toda la tapa. Ya que la tenemos totalmente cubierta, lo único que nos queda por hacer es echar los dulces. Y hemos terminado. Para la segunda idea vamos a ocupar dos cestas de los colores que puedan contrastar. Estos yo los compré porque mi cuarto tiene este tipo de colores, así que me funciona perfectamente. Ya nada más los metemos, los ponemos de esta forma y se ven muy bonitos para echar todos los dulces. Aquí nos caben muchísimo más y se ven muy muy padres. Para la tercera idea vamos a ocupar una cubetita. Esta ya viene decorada. Y voy a utilizar este tipo de dulce pequeño que a mí me encanta. Y lo único que vamos a hacer es echarlo. Los echamos y nos queda de esta forma. Aquí también le podemos poner unas paletas y queda muy bonito para ir agarrando poco a poco. Para la cuarta idea vamos a utilizar estos dulcecitos igual chiquitos. Y vamos a utilizar un frasco. Este yo lo, todas estas cosas yo las compré en Walmart. En Walmart encontramos todo eso. Nada más la abrimos. Le podemos poner un cono para que no se nos vayan a salir todos. La tapamos y nos quedó de esta forma. A mí de verdad esta me encantó muchísimo. Bueno pues espero que les haya gustado muchísimo el video. Este fue algo diferente. Cada semana voy a estar subiendo dos videos. Uno va a ser de cómo organizar, cómo decorar tu cuarto. Estas fueron ideas muy pequeñas pero así van a ser todos los sábados. Los martes voy a poner DIYs de ropas, de lo que sea. Aquí abajo se pueden suscribir de este lado. Se pueden suscribir para que les estén llegando las notificaciones de cuando suba video. También aquí abajo en la cajita de información les dejo mi página de Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Tumblr, todas las redes sociales. Aquí abajo se las dejo para que estemos más al pendiente. Si hacen cualquiera de estas cosas me encantaría verlas y por eso les dejo aquí todas mis redes sociales para que me las manden y yo las pueda ver y toda la demás gente la pueda ver y así. Aquí abajo también pueden dejar los comentarios. ¿Qué idea les gustó más? Si la 1, la 2, la 3 o la 4. El video lo pueden compartir, lo pueden comentar, le pueden poner likes, le pueden poner favoritos, todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues espero que sí les haya gustado, espero sus sugerencias, espero todo lo que reciba de ustedes será muy bien aceptado para mí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.